hola hola bonitas hermosas yo soy diana y bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo como ven en el título vamos a estar haciendo el tag de que hay en mi teléfono pero versión que hay en mi iphone este tipo de vídeos es uno de los que más me gusta ver pues ya que yo soy creadora de contenido en internet para youtube instagram y así pues me gusta ver qué aplicaciones están en tendencia cuáles son más chéveres cuáles me sirven y así y pues quiero compartir con ustedes dos aplicaciones que en serio deberían tener que son creadores de contenido bueno por lo menos a mí me han salvado bueno no me han salvado la vida pero me han servido muchísimo y de las quiero recomendar yo sé que este vídeo es un poquitito diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en el canal pero pues aquí en mi canal quiero compartir con ustedes cosillas que me gustan no solamente de cabello y de maquillaje pues ya saben que me gusta muchísimo la fotografía la música ver series verduras más las aplicaciones sobre ahora el contenido entonces quiero compartir con ustedes todo eso y en los comentarios si quieren ver igual vídeos de cosillas diferentes pero pues que nos gusten a todos digamos de doradas en los comentarios si quieren un vídeo de doramos porque en serio yo estoy que lo hago pero no sé si ustedes les gustaría ver eso pues ya no voy a hablar más y sin más comencemos con el vídeo bueno el teléfono que yo tengo es el iphone xr de este de 64 lo compré pues en diciembre lo tengo en azulito me han ofrecido el amarillo el coral y el azul y pues yo preferí el azul siento que es muchísimo más bonito la verdad es que este teléfono me gusta bastante es delgadito y lo tengo con este case que lo compré en una página que se llama mandala cases que es de aquí bueno es de aquí de si no estoy mal en esa misma página compré estos otros dos cases este es como de constelaciones azules y se ve precioso en el teléfono si ustedes no saben bien les voy a mostrar su propio espero que ahí puedan ver se ve súper súper bonito como el teléfono es azul pues las constelaciones azules se ven muy muy cool y le tengo este pop socket de la nasa y bueno los pop socket los compro en diferentes partes este por ejemplo lo compré en forever 21 super barato como 11 mil este también es de forever 21 y el case este es como de cafecito de así como estilo starbucks este también es de mandala cases y también le tengo estos otros dos cases este es como oficial pues como de apple aquí dice iphone este es como en camusita es bastante duro pero ya lo partí no sé en qué momento lo partí pero bueno este del ring de gatito lo compré también por ahí super equis está la compré el mismo día que compré el teléfono este barato lo compré hace poco y la combinación me pareció lo máximo con este pop socket amarillo aunque siento que la chica me lo puso un poquito muy arriba se sufrió un poco para sostenerlo bien pero me gustó muchísimo la combinación ahora sí empecemos con lo que hay dentro del teléfono bueno por aquí va a estar apareciendo el celular voy a poner a grabar en este momento el teléfono y está grabando y no se esperen ahí está grabando entonces bueno perdón ahora sí empecemos esto es lo que yo tengo de protectora de pantalla cuando esté bloqueado este es mi esposillo hermoso por si no me siguen en instagram y esto se paró y yo ahora sí entonces esto yo tengo con desbloqueo del rostro y el código cuando desbloqueamos el celular lo primero que ven es este wallpaper que encontré en pinterest que es de ti que es mi bayas de bts y es como un collage con imágenes muy chéveres y por aquí tiene como un reproductor de música que estuviera es como si estuvieras hablando en este momento en la canción de answer love myself que es una de mis favoritas de ese álbum entonces bueno vamos a empezar no voy a abundar como en aplicaciones que ya vienen con el teléfono pues porque o sea no entonces están en este orden en la parte de abajo tengo lo que más uso que es el teléfono whatsapp spotify pues mi spotify es un poquito variado tengo de todo tengo desde kpop hasta queen pues tengo de todo de todo de todo y bueno y spotify me encanta y por acá tenemos a google chrome en la parte de arriba tengo la app store tengo calendario tengo fotos y las 1500 fotos que me tomo la cámara y en la cámara de este teléfono que se hace el logo la cámara de este teléfono en serio me ha gustado bastante las fotos de mi instagram las estoy tomando con el teléfono desde que lo compré en diciembre entonces ha sido una muy buena inversión yo antes tenía el 7 plus pero este me ha estado gustando bastante el reloj configuración y bueno empecemos por las carpetas yo las tengo organizadas como por tipos de aplicaciones aquí tengo la primera es foto y vídeo esta es la primera aplicación que les quiero súper recomendar que se llama el rn y que es con la que yo edito mis fotos de instagram si quieren ver un vídeo de cómo yo edito mis fotos pues déjenmelo saber esta aplicación en serio es la cosa más espectacular del mundísimo o sea ustedes cogen la foto y ponen o sea tiene filtros increíbles los que vienen por defecto o sea los gratuitos ya son lo máximo no necesitan comprar como los que están de pago porque los que vienen gratuitos son buenísimos pueden editar el contraste el brillo entonces tipo de cosas entonces súper recomendado recuerden si quieren ver ese vídeo de cómo edito mis fotos déjenmelo saber pues aquí tenemos es no que es esta asiática que es esta asiática que viene con estos stickers súper bueno viene con estos stickers y estas cositas que son muy bonitas para hacer insta stories inshot es una de las aplicaciones que yo utilizo para mis insta stories más que todo para los videitos de las historias y ese tipo de cosas entonces también es una súper 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 recomendada lightroom es la otra aplicación que yo utilizo para editar mis fotos que es donde edito como brillo contraste ese tipo de cosas y la foto queda un poquito oscura y así entonces esta aplicación me sirve para eso snapseed también es una aplicación muy muy buena súper recomendada pero esta también ya está como la recomienda todo el mundo es una de las aplicaciones más famosas para editar como ese tipo de cosas de las fotos como brillo y tal miren por ejemplo qué brillo qué saturación qué contraste y ese tipo de cosas airbrush es una aplicación que yo utilizo digamos si me tomo una selfie y tengo un granillo ahí que me está estirando pues con esta aplicación la poquita es que no tengo una tengo una donde tenga como un granito ahí a ver esta bueno esta no tiene pero el caso entonces por ejemplo digamos yo le doy acné le doy aquí y así él va como que así para un granito digamos el lunar ahí ya quito el lunar ¿no? ese tipo de cosas las puedo hacer en esta aplicación y por eso me gusta esta es gratuita hay algunas opciones que son de pago pero las que vienen por defecto son muy buenas y no necesitan comprar como nada uji o uji no sé es una aplicación que estuvo súper en tendencia el año pasado y es una aplicación que toma fotos como si fuera análogas como si fueran fotos viejas entonces por ejemplo es una selfie vamos a ver y les da como un revelado un efecto como de foto antigua y tal es muy muy chévere y tiene como cosas pues por ejemplo aquí en esta yo me la tomé y tiene como estas opciones como estos destellitos de luz ustedes se lo pueden activar o desactivar es una aplicación muy muy chévere PixArt es otra aplicación también súper famosa dentro de los creadores de contenido pues porque tiene opciones como para poner stickers y hacer collage en las fotos digamos por ejemplo ay dios pero está llena de anuncios dios bueno entonces en esta aplicación por ejemplo digamos aquí en calcomanía que ustedes pueden poner pueden buscar a alguien digamos que ya saben que a mi me encanta entonces podemos poner este sticker y lo ponemos aquí de coronita y así este tipo de cosas pueden hacer en esta aplicación y infinidad de cosas también pueden editar brillo contraste saturación y así esta es la otra aplicación que descubrí hace tres días literal y en serio la tienen que tener si son creadores de contenido esta aplicación les sirve para editar fotos tanto como para los insta stories para IGTV para youtube o para su feed de instagram este video no es pagado por esta aplicación ni nada pero en serio es la cosa más increíble del mundo se llama Adobe Premiere Rush Adobe Premiere es con lo que yo edito mis videos para youtube y para instagram pero esta aplicación en serio es la cosa más increíble porque te facilita la edición de esos videitos para las historias o para IGTV eso es para lo que yo lo utilice digamos este fue un video que puse el miércoles si no estoy mal entonces por ejemplo aquí ustedes tienen todo el material pueden poner música pueden poner estas cositas digamos para que suscribirse y títulos y textos y likes y corazones en serio esta aplicación es la cosa más increíble del mundo por ejemplo este yo se lo subí el jueves puedo poner texto y ese tipo de cosas o sea es buenísimo se las super recomiendo si quieren ver un video de como yo utilizo esta aplicación como la pueden utilizar déjenmelo saber en los comentarios y lo hacemos ¿listo? Clip es una aplicación que creo que es solo de iPhone pero por lo menos yo la descubrí cuando compré este teléfono y es con lo que hice en los videitos que están en mi instagram que por aquí creo si los puedo poner se los dejo para que vayan y los chismos en o sea esta aplicación es muy chida para hacer videitos rápidos y los puede editar en ese momento pueden hacer como cortes, como snaps así pueden hacer cortes, pueden hacer varias tomas así hice videos de outfits que están en mi instagram entonces también se las super recomiendo WAKE es una aplicación con la que yo editaba los videos para ver las en sus stories pero descubrí que le bajaba muchísimo muchísimo la calidad a los videos pero es una aplicación muy muy buena entonces digamos, es que ya no tengo videos a ver, digamos este video yo le doy importar y aquí puedo ponerle filtros miren tiene diferentes filtros bajarle la edición con el filtro pueden ajustar también iluminación contraste, saturación es una aplicación también muy muy recomendada también tiene la opción de vertical esto es horizontal y vertical entonces les puede servir para las en sus stories para IGTV y ese tipo de cosas también es gratuita, entonces es chévere Google Fotos pues es la aplicación de Google para administrar las fotos como en la nube, creo Party Now es una aplicación que descargue pero todavía no la he usado bien también es para hacer como videitos chéveres con efectos para las en sus stories entonces tiene como código que el fast load entonces ustedes empiezan a grabar y él le da como varias opciones y le quedan viendo ahí están ustedes y así entonces no la he usado bien entonces no les puedo decir qué tal está pero apenas la pruebe bien les cuento VSCO o VSCO Cam es una aplicación también súper famosa dentro de los cargos de contenido que es, o sea, para los filtros es muy chévere aunque siento que también baja como un poco la calidad de las fotos pero es una aplicación que tiene filtros como muy bonitos la mayoría son de paga o sea, miren esto por Dios todos son de paga WTF pero bueno entonces digamos están estos a ver, aquí cálido algo gratuito oh my god yo creo que la voy a desinstalar porque, por Dios bueno listo eso es todo por la carpeta de fotos y videos la siguiente carpeta es redes pues tenemos mi Instagram que si no me siguen en Instagram que es tanesperangio redes yo le digo como outfits y historias estamos hablando cada vez que puedo y tal y esta aplicación creo que es de las que ahí está bonito esta es una de las aplicaciones que más uso porque en serio me encanta o sea, paso muchísimas horas en Instagram bueno, aquí tenemos Facebook que es mi Facebook personal muchísimo es una aplicación que les quería compartir hace muchísimo, muchísimo tiempo es una app donde yo pues también subo como outfits creo que es la aplicación es la aplicación donde más seguidores tengo entonces puedo subir outfits y etiquetar las marcas por ejemplo aquí está la camiseta de Pull&Bird la cangurera esta es de Sibila el pantano también es de Sibila los tenis son de Bershka y ese tipo de cosas entonces ustedes aquí pueden también ver opciones de otras personas como saber, digamos si tienen una blusa amarilla y no saben con qué combinarla entonces aquí en buscar vienen a buscar colores digamos es camiseta amarilla entonces él te muestra opciones de cómo puedes combinar esa camiseta amarilla con una falda negra y botines por ahí estoy yo miren esto amarillo con azul y los zapatos pues ya es como de las cosillas que ustedes tengan en la casa esta aplicación en serio es la bomba o sea es la mejor cosa del mundo tienen también para buscar estilo digamos estilo Tumblr entonces te muestra opciones según lo que la aplicación crea que es Tumblr aquí estoy yo otra vez y así esta aplicación en serio se la súper súper recomiendo Pinterest pues Pinterest pues Pinterest lo tengo también para inspiración de outfits inspiración de peinados inspiración de make up no la tengo como para que me sigan ni nada porque ahora tengo muchos tableros que suben privados pero pues igual ahí les dejo en todas partes hoy día de vlogs por si quieren saber entonces pues eso Twitter no sé Twitter lo tengo más que todo no sé puedo por tenerlo pero la verdad lo uso es más que todo para cosas de BTS para botar por BTS y ese tipo de cosas porque ya saben que ellos utilizan más Twitter que cualquier otra cosa entonces está infestado de ARMY y de BTS pero pues lo tengo literalmente para eso si me quieren ir a seguir y a soportar que yo esté repeteando videos y cosas de BTS y cosas así que me gustan chévere si no, no pasa nada porque no la tengo como para eso YouTube pues ay, ahí está viendo un video pues YouTube ya saben este es mi canal de YouTube y ya estamos muy cerca de llegar a los 10.000 estoy demasiado feliz si no están suscritos pues vayan y se suscriben Messenger pues es el Messenger de mi Facebook y Tecto que es esa aplicación creo que como asiática también que es como para videitos y así cositas no puedo o sea no he podido saber cómo hace la gente para editar y hacer las transiciones o sea yo soy un fracaso total pero es una ya es una aplicación que descargué literal por una canción y no lo he podido hacer pero creo que lo voy a desinstalar porque no la he usado la siguiente carpeta es música y video y por aquí tengo pues Shazam ya todos saben para qué es Shazam ustedes le dan al circulito este si está sonando alguna canción en ese momento pues él les dice cuál es Vicky es la aplicación donde yo veo los doramas pues es la aplicación porque literal hay veces la veo en la página de estrenos doramas o doramas de MP4 en esos días me terminé esta es hermosa esta también se la he super o sea en serio si quieren ver un video de mis doramas favoritos o sí déjenmelo saber porque tengo varios no he visto muchos no he visto muchos porque literal yo empecé a ver doramas que sí desde octubre por ahí pero tengo este también me gustó bastante entonces bueno luego tenemos pues Netflix que también soy adicta a Netflix hay muchos dramas también ya en Netflix en este momento en este momento me estoy viendo este El Amor es un capítulo aparte voy en el capítulo en C y solamente me lo estoy viendo por Lee Young Sok está chévere está chévere tiene comedia tiene drama y tiene romance entonces está bonito está bonito voy a ver cuando me lo termine a ver qué calificación le doy porque yo califico los dramas y mi live es esa aplicación donde vemos los lives de BTS o de sus grupos de K-pop favoritos que si Blackpink que si Red Velvet que si Mamamoo y ese tipo de cosas y pues eso o sea literal es como los canales solo lo tengo por BTS porque es donde veo los lives y los run y ese tipo de cosillas la carpeta que sigue se llama Stories en Stories tengo algunas aplicaciones que la verdad ya casi no uso es como para ponerle efecticos chéveres a los Stories por ejemplo esta de 90's está muy chévere casi no la uso pero es muy chévere digamos por ejemplo a ver si nos deja tomar a ver ahí ¿la está tomando? ok bueno pone como ese tipo de cosas muy chévere es chévere luego esta Story Beat esta sí la uso bastante es para añadir pedacitos de canciones a fotos o videos esta también me gusta bastante o sea la uso demasiado entonces digamos aquí usted le va a buscar buscar música ahí está esta me está gustando mucho entonces ustedes le dan y en aquí le sale cuál es la canción porque aquí en Colombia todavía no está habilitada la opción de música en Instagram pero esta es una muy buena opción se pone pedacitos de la canción ay ya que no quiero que me salga el copyright nada bueno Cut Story también la uso porque cuando grabó en Stories muy largos pues esta opción esta aplicación me corta los videos en varios videos de 15 segundos para poder subir a Instagram entonces es una aplicación también muy chévere digamos por ejemplo este me quedó muy largo entonces lo que hace lo voy aquí y lo voy que para Instagram y él me lo empieza a cortar en 5 partes o en las partes que salgan entonces me parece una opción muy chévere aunque tiene marca de agua está chévere está chévere porque igual uno puede poner como el texto ahí en cimita y no pasa nada Story Looks también es una app donde pueden ponerle como bordes a las fotitos para los Insta Stories no la uso mucho a mentira y sí sí la he usado mucho miren esto esto está súper chévere ustedes aquí pueden cambiar a ver hagamos uno nuevo desde aquí pueden escoger digamos este y pueden agregar fotos esta foto también creo que tiene filtros entonces miren ahí tiene como esa opción pueden cambiar el fondo y así una aplicación o sea todavía no la he cacharreado lo suficiente la he utilizado miren para una que otra cosilla para una que otra cosilla para una que otra cosilla pero está chévere Story Art también es lo mismo para ponerle como bordes y estilos chéveres a las fotos pues miren aquí hay varias opciones esta también es muy muy chévere solo que hay que esperar como que escargue pero pueden agregar varias fotos esta y pueden ponerle filtro es esta y le puedo poner filtro la de paga ok ah el filtro de la de paga ok perdón entonces este tipo de cosas y pueden cambiar como eso ahí entonces que lo colocan los cacharreen bien pero son aplicaciones muy chéveres Jane también es una aplicación para lo mismo para ponerle cositas a las a las publicaciones de los Insta Stories miren aquí ya vienen como las plantillas haciendo que ustedes reemplacen el texto y las fotos y es súper súper chévere creo que esta o sea esta parece ser asiática si no estoy mal digamos agregamos esta esta y esta y si miren aquí me agrega tres fotos está súper lindo me encanta miren voy a agregar que es esto voy a agregar texto miren esto que lindo y ese tipo de cosas pueden hacer en esta aplicación luego está un foto que es una aplicación también súper famosa esta creo que la ha recomendado Raymundo y todo el mundo esta es la que tiene la mayoría de personas esta si la he utilizado bastante pues para ponerle cositas en las Insta Stories miren cuando hay nuevo video entonces también lo mismo ya tiene plantillas solamente ustedes reemplazan foto texto y la información que quiera que esté ya les iba a mostrar diciendo que quizás está la parecida Story Edit es lo mismo que las anteriores en plantillas ustedes solamente reemplazan la foto y listo creo que esta también tiene marca de agua pero igual es una muy buena opción Nichi es para lo mismo esta tampoco la he usado porque siento que es demasiado lento como para descargarme las plantillas o sea miren esto se demora demasiado porque como que tiene muchas cosillas y muchos arabescos y stickers y cosas y se demora una eternidad en descargar la plantilla pero es básicamente lo mismo si pueden agregar miren o sea se demora demasiado pero bueno pueden hacer este tipo de cosas el background lo pueden cambiar y así también es muy linda solo que siento que se demora tres vidas en hacer ejecutar las acciones en la siguiente página tenemos la aplicación de Watch que es la aplicación del iWatch pues aquí manejo como las notadas y las configuraciones las notificaciones que quiero que me lleguen y así en productividad tengo aplicaciones super random tengo Drive tengo archivos que creo que es de iPhone tengo mi mail que es donde tengo mis correos Safari uy perdón tengo Feinstein es su mail que es el mail de Diany Vlogs de info arroba Diany Vlogs pues las notas aquí en Diany Vlogs tengo Unum que es esa aplicación para organizar tu feed pues para saber digamos te tomaste algunas fotos nuevas pero quieres saber cómo se ven en tu feed pues esto te da la opción aquí las puedes agregar y miras cómo se ve así en este lo tengo en este momento en serio que me gusta muchísimo mi pelo se ve divino venada esta aplicación es para eso entonces si son creadores de contenido esta es una aplicación que deberían tener luego está administrador de páginas que es donde yo les respondo mensajes en la página de Facebook pero ya casi no la uso porque bueno YouTube Studio es donde yo puedo responderles también comentarios donde veo Analytics donde veo monetización y ese tipo de cosas en Actividad tengo la aplicación del banco tengo Colombia tengo Maps tengo Tegoshop que es la aplicación de mi línea de teléfono y Google Maps en Extras tengo Clima Wallet que no la he podido usar que es donde como uno tiene como billetes no billetes digamos los tiquetes del cine los tiquetes de avión el tipo de cosas se guardan aquí pero no he sabido cómo usarlo consejos que también viene en iPhone buscar mi iPhone Miraculous no se me pronuncia esta aplicación es un huequito de Ladybug creo que así se llama es así como los típicos de correo que coger moneditas entonces eso lo tengo ahí no tengo porque no juego como mucho en el teléfono en utilidad tengo notas de voz burbuja burbuja brúgula medición contactos actividad y la calculadora que bien que son las del iWatch calculadora de celular salud converse converse esa es una aplicación también del iWatch que es para hacer conversiones creo que es de traducción o de monedas creo que son traducciones si son traducciones ok mensajes dios perdón mensajes y iHerb iHerb es una aplicación bueno es una página de internet donde tú puedes comprar cosillas asiáticas todavía no las he probado pero las descargué como para ver qué opciones tenía y tiene muchas cosas manejan precios colombianos entonces digamos por aquí buscamos Cosarex que es una marca coreana que me encanta por ejemplo estos parches son buenísimos para el acné entonces hay muchas cosas que quiero comprar este jabón es buenísimo súper recomendado para las personas con acné yo no sufro como de acné así entonces no me fue tan bien con ese con ese jabón pues así entonces esto es una página este es mi tónico favorito de Cosarex el sin alcohol de centella asiática es muy muy bueno y pues eso esas son todas las aplicaciones que tengo en mi celular las dos aplicaciones que les súper recomiendo se las voy a dejar en la cadena de información los nombres bueno la cámara se me descargó y dejó de grabar entonces no supe en qué parte quede pero creo que alcanzamos a terminar de ver todo lo que haría en el celular espero que a ustedes les haya costado muchísimo yo sé que es un poquito diferente pero en serio quería recomendarles esas dos aplicaciones y además quería variar un poquito el contenido no solo cabello y belleza porque ya saben que me gustan muchísimas otras cosas entonces quiero tratar de incluir un poquito más eso aquí en el canal déjenme saber si eso les parece el chévere obviamente no voy a hacer retos de 24 horas metida no sé dónde porque o sea no pero sí cosas que me interesan a mí que siento que les podría gustar entonces déjenme saber eso en los comentarios pues nada espero que este video les haya gustado mucho que les sirva si es así no se olviden dejarme un like suscribirse y activar esa campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video por aquí van a estar apareciendo todas mis redes para que vayan me sigan y me dejen todo su amor nos vemos más nosotros nos vemos pronto besitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!